Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en este programa de Buenas Noches, un programa esperado por muchos para poder meditar sobre las verdades de la Santa Iglesia. Es un programa de reflexión para que todos podamos amar la belleza que viene en las enseñanzas de nuestra Madre Santa Iglesia. Ayúdenme, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo nosotros nos debemos, debemos indignarnos por el mal, por el pecado y por las cosas pésimas? En este mundo tan relativista, tan mezclado de doctrinas y principios que a veces no son claros, no señalan muy bien la verdad. Por eso debemos aprender de la Santa Iglesia y aprender también de la vida de los santos para poder saber cómo ellos reaccionaron en su tiempo y defendieron a la Santa Iglesia. En estos tiempos del siglo XX, del siglo XXI, vivió la señora Doña Lucilia. Doña Lucilia, ella con su vida santa, nos enseña a cómo ser al mismo tiempo intransigente con el mal, intolerante, pero al mismo tiempo bondadoso para poder hacer con que la persona se acerque a la verdad. Entonces Doña Lucilia nos cuenta el doctor Plinio de que cuando ella percibía algo malo, puede ser la historia, que han habido personajes malos, pésimos en la historia, en la vida de su familia o en la actitud de alguna persona. Dice que ella levantaba la cabeza y ponía su fisonomía así distendida, pero firme y apuntaba el error. No hablaba mal de la persona, no daba injurias o alguna mala palabra dirigida a la persona, sino ella se dirigía al hecho, a la actitud mala para hacer comprender a los que estaban alrededor de ella, como esa actitud estaba errada y violaba los principios de la verdad, los principios de la santa iglesia y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella defendía la santa iglesia, defendía a nuestro Señor Jesucristo y la señora Doña Lucilia, como era tan bondadosa, tan afable, tan cariñosa, todos la escuchaban. Entonces tenía una influencia dentro de la familia, dentro de la sociedad. Así era Doña Lucilia y la palabra de ella era escuchada y muchas veces entendida y ejecutada. Así debemos nosotros en nuestro tiempo aprender de las verdades de la fe para no consentir el pecado, pero llamar la atención sin callarnos, porque si no cometeríamos una omisión y no defenderíamos la verdad de la fe de la santa iglesia como se debe. Entonces pidamos a la Santísima Virgen María de tener esa virtud de equilibrio, no transigir con el pecado y con la maldad, pero al mismo tiempo ser como nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Así debe ser nuestra enseñanza en la santa iglesia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,